¡Hola bravillas! ¡Con toda la mala leche que tenéis! ¡Buenos días! ¡Feliz sábado! ¿Cómo estáis? Hoy empezamos aquí con un nuevo vlog Así que quédate con nosotros, no te vayas ¡Dentro vídeo! ¡Dentro intruso! Bueno bravillas, pues esta mañana, hoy sábado, me he levantado Y ahora me levanto y veo que ese aquí no está Digo, ¿dónde ha ido este hombre? ¿Dónde ha ido este hombre? Total, que lo llamo por teléfono Me levanto, me tomo el café y todo esto Y por simple curiosidad, lo llamo por teléfono y le digo Niño, digo, ¿dónde estás? Que no está aquí en la casa Dice, he salido a comprarme unos zapatos Que es verdad que le hacían falta unos zapatos para el trabajo ¿Vale? Entonces, entonces, es que están pasando cosas por aquí atrás, ¿sabes? Por eso Digo, ¿vale? Pues venga, pues muy bien Dice, ahora voy a pasar, digo, ¿vale? Y total, ¿qué ha venido? Sequi, por favor, aparece ¡Y mala leche! Con toda la mala leche ¡Está de compra solo hoy! ¡Solo! ¡Se ha ido solo de compra! Ya, primeramente, antes de mostraros lo que ha traído Sequi Quiero mostrar un regalito que le hicieron ayer a Sequi Ayer un compañero Ayer un compañero y amigo del trabajo de Sequi le hice un regalito Muéstralo Él es distribuidor de abón, ¿vale? De aquí, Andrés Andrés Un besito Un beso, rey Y como tiene tan mala leche, Andrés, ¿sabes? Que yo soy el tonto de los perfumes y todo eso O me ha regalado, creo que es un perfume Vamos a abrirlo Sí, es de abón, ¿vale? Vale Voy a abrirlo, esperarse, esperarse un poco Esperarse, porque esto está metido en un guante ¿Para qué está metido en un guante? Ahora ¡Era! Trae dos cositas Trae dos cosas, ¿vale? Contadla, contadla Ahí, de esto de cámara me voy Vamos a ver, cuidado, no lo vaya a tirar ¡Era! ¡Chapú! ¡Chapú pan yogui! Mira, traes una colonia o perfume A ver que lo vea Es de toalets Una colonia y un perfume, ¿vale? Vamos a abrir la colonia A ver, esto, ¿qué? Una colonia y un perfume de qué leche No, perdón Una colonia y un champú Eso es Me he equivocado, bravilla Mira, bravilla Recién duchaito con esto Olerlo ahí, mira Mira Qué bien huele, mala leche Quiero decir Un duchaito de esto Y ahora un perfumaito de esto Recién arreglado El Feki ¡Falte la pana! Quiero decir que no es la primera vez Que le haces un detallito así Andrés, Andrés, la verdad Que todo lo que pilla Dice Esto es para seguir Esto es para seguir Y ahí tenemos mala leche Andrés es muy buena persona A ver, muéstralo Espérate Muéstralo ¿Tienes nervioso? ¿Nervioso estás tú? Mira, esta colonia Bueno, esta colonia es un perfume Una colonia Una colonia Se llama Full Speed Y es de abón ¿Vale? Full Speed Full Speed fue un gran amigo mío Cuidado que me va a echar Ya lo sabía yo Que le caía en la cara, niña Ya lo sabía yo Sabes no tiene buen sabor Pero... ¡Qué mala leche! Mira, oler, bravilla Sí Ay, ya huele ¡Huele! Que me lo va a meter Yogi ¿Cómo huele esto? Leche Bueno, pues esto ha sido Un regalito, un detallito De Andrés Un beso grande, Andrés Y ahora viene a esperarse Que ahora viene mi casa Y ahora sé que ha ido A por unos zapatos Y este hombre Cuando sale a comprar, niña No va nada más A por lo que va Niña Se trae todo lo que pinta Bueno Pero yo me acuerdo de todo el mundo Es verdad Toma Vamos ya primero a los zapatos Que estos zapatos son para el trabajo Me he comprado unos zapatos Son feillos Yo no sé, Leche No me digáis nada Que ya ¡Qué feo! ¡Ese zapato! Pero es que es para el trabajo Es para el trabajo Ya ¿Vale? Yo sé que esto lo sacó Antonio De Cuéntame cómo pasó Yo no sé, Leche No sé Pero, puxa Mita el zapato Mira Eso es lo que él buscaba Sin hacer fuerza Claro Eso es lo que él buscaba Para el trabajo Esto es lo que yo quiero Comodidad A mí Muéstralo bien Vamos, que A quien le tiene que gustar esto A quien le tiene que gustar esto Bravilla A mí Que me lo voy a poner Y esto es para acá A mi chopito A mi chopito A mi noa Que le decimos chopito Muy chiquitita Le he comprado unos cascitos Para el móvil ¿Vale? Porque siempre está Papá Préstame los tuyos Papá Quiero cuantos Hasta que se lo ha cargado Y como mi niña Es muy bonita Tiene poquita Pues le he regalado Unos cascos Muy bonitos Y a mi niño Para la Nintendo El otro día le compramos Uno para la Play Y ahora le ha comprado Esto para la Nintendo Switch Que se la lleva por las noches A la cama Y no le gusta Porque le molesta A los grandes de la Play Le molesta Para poner la cabeza en la almohada Este Este ha costado No ha llegado Tres euros No ha llegado No que tres euros El que no ha llegado Tres euros Ni a dos euros Ha llegado este Y este no ha llegado Ni a tres euros Esto es para la Nintendo ¿Vale? Para por las noches Y esto es para mi niña Para que le gustan Los vídeos estos De YouTube Niño ¿Vale? Se ha traído un juego De estos De calcetines Un juego de calcetines De 1,50 Porque los he visto Y son finitos Son finitos Y para los zapatos Estos nuevos Y ahora me he acordado De mi Yudin ¿Eh? ¿Eh? Espérate Que hay Que trae cola Niña Espérate Y dice Dice Yudin Que también me he acordado De ti Y te trae un regalito No perdáis la magia Nunca la perdáis Con la mujer No vayáis a la grandeza Para que la mujer Estés feliz Y contenta Sí, sí Sí, sí Para que ella pase Un feliz fin de semana En Marina Dos Hogar y vacaciones Pues le trae Un cubo de pintura Le eche Para que vaya Recortando ella Y no se aburra Y me ha costado Simplemente Que tres con veinte Le eche ¿Tú te crees Traerle a su mujer Un cubo para pintura? ¿Tú te crees Que eso es normal? ¿Eh? Me dice También me he acordado de ti Que te trae un cubo Para que pinte Hay que tener arte Y hay que tener mala leche Ya va a ser Pero ahí no queda la cosa Como yo sé Que iban a llegar Los gritos al cielo ¡Eh! Lo mío ¿Y qué? ¡Ah! El autorregalo Que me he hecho yo hoy Pero aquí Cállate ya Cállate ya Hombre Ya Que ya me vas a bosquea De verdad Y contenta Pero que siempre Hay ahí un Un coscorro Un coscordo Sí Un coscorro Te voy a dar yo a ti Cállate ya Hombre Hombre Que siempre Que siempre hay que un Como la farmacoa ¿Quiere dejado A esta película Y mostrarlo ya? Le trae un cepillito Calentito Para la peluquita ¡Ja! Me ha traído Un cepillo eléctrico De Con placas de cerámica Bravilla Y Vamos a ver Cómo lo digo Trae el botón Para más Y menos temperaturas Trae la pantallita LCD Para los grados De la temperatura El botón de encendido Y apagado Y esto Ya Lo probaré Y os comentaré Que tal Yo que me he fijado En esta mujer Yo digo Si se queda Igual Medio pelo Y el otro Medio rizado Digo yo Creo que le vale leche Bravilla Quiero decir Que Sequi Se va a trabajar A las 3 Pero Ese es otro regalo Que tengo en el día de hoy Y sí que es un regalo Gracias a Dios En los tiempos que corre Sí Gracias a Dios Sí Pero Yo Sequi ¿Qué? Deja ya la manita Quieta Tenía la manita en yogui Yo que estoy siempre Con la manita en yogui Quiero decir Que Sequi Sequi Quiero decir Que Sequi Se va dentro De un ratito A trabajar Pero que yo Voy a empezar Después de comer Esta misma tarde Con la pintura Es que a partir del lunes Tenemos nuevos vídeos Diferentes Y tenemos que avanzar Ya tiene que recortar Cuando yo venga No perdona No hagas el papelón aquí No perdona Mira el cubito Leche Que aquí caben Muchas pinturitas No perdona Ahí tiene una brocha Que ni el ramo un gato Pintaría mejor Me dice Tú ves recortando Y ya yo Ya yo el lunes No Yo llego el lunes Cuando llegue el lunes Tiene ya medio piso pintado El lunes No Tú las morduritas Los reconcitos Las espinitas Enrededor de los enchufes Tú te has creído Que yo me voy a poner Recortado Y lo voy a dejar así No, no, no No, no Pues tú no pinto Perfecto No, no Tú vas a pintar Te vas a comer Salón entero No, no No, hombre Cállate ya Leche Ella recorta Y ahora voy yo Con el rulo Pim, pim, pim Y se pinta el piso Trabajo en equipo ¿Cómo tiene que ser leche? Ya, ya Cuando llegue el lunes Niña Tiene medio piso pintado Porque esta tarde Voy a pintar la entrada Mañana domingo Voy a pintar la cocina Y el lunes Se va a comer Seguir salón Sí, con papas Sí El Benito el puetero Y Frasquita la pollera Están pintando El piso a la suena de Benito Y escucha Trabajo en equipo Frasquita la pollera Está recortando Y Benito con el rulito Y la mujer con las fregonitas ¿No? No, la mujer está ahora Con la asiática liada Ah, pobrecita Está fatal Está fatal, pobrecita Está con la asiática Que no me pone mover la criatura Bueno Bueno, ahora bien ya Que... Así va nuestro sábado de momento Ahora seguiremos contando Pues bravilla Hay varias cosas que quiero contar Todo va basado en La jana de mea La jana de mea Y leche La jana de mea Vamos a empezar por la feria Los servicios de la feria Están hasta la mismísima bola Las casetas son privadas La mayoría ¿Es cierto? Claro, leche La mayoría Claro, de verdad Son peñas Son no sé qué Son privadas La mayoría Queremos colarnos las casetas Para llamear Para llamear O para esos muñecos Tartos rebujitos Y al final Retortijón Muñecos for you ¿Por qué pasa? Muñecos for me ¿Por qué los bravillos? Coño, ¿por qué me hay Las matrículas Los coches siempre, leche? Nos vamos detrás Los coches A hacer pipí siempre Eso es Ahí, el bravillo Con la media Taja melón Así Ahí Y para adelante Y para atrás Y si no Y si no ponemos Las madres a los niños Con las patas para arriba Ahí ¿Para qué deje? ¡Te están meándole la puerta! Al coche Le eche El coche nuevo Que se ha comprado De hombre Le están meando la puerta Le eche Es verdad Esto es verdad Y si no La típica bravilla Detrás de los árboles Donde están Los cubos basura Los matorrales Y dice ¡Ey, espérate Que te compito Y hace así Y la gente pasando Por detrás Y vete a los yoguis ¡Vira! ¡Vira los yoguis! Pero, escucho ¿Y qué me dices De las piscinas públicas? Buena Buena Le eche Todo el mundo No digáis nunca No digáis aquí en comentario Por favor No lo permito No digáis en comentario Yo nunca Yo sería incapaz A todo el mundo Se nos escapa un chorrito ¡Ja, ja, 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 ja! Mis niños Pero yo no me baño Tú no te bañas Tú no te bañas Pero a ti te entra Una gana Muy fuerte de mear Y dices ¡Ay, me voy a pegar Una dochita! ¡Ay, no, me voy a pegar Un chapuzón! Y cuando te tiras Estás flotando Y dices ¡Araa, fresquito en llavis! ¡Araa! Y se te pone una cara así ¡De verdad! ¡Eh, che! Tened cuidado Que están echando Unas químicas Unas cosas Que no es dañino No, sino unas cosas Que a reacción Con el pipí Se pone de color Y mira que te pega Un sirvío ¡Qué vergüenza! El socorrista ¡Ey! ¡Fuera! De la piscina Delante de todo el mundo Porque hay una mancha Arrededor tuya Porque estás meado Hay que tener cuidado Usar los servicios No mearse en la piscina Por favor Ni en ningún lado Leche Para eso están los cuartos de baño Que los tenemos nuevos Los cuartos de baño Están nuevos Están nuevos Están nuevos Nada más los usamos Para ir a echar el Muñequito Para ir a echar el muñeco Pero pipí Ay guay Mucha guay ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey che! Che, es que es verdad Es que es verdad Es verdad, es verdad Es que es maravilla Esto es verdad Bueno, y ya en las playas Ya no te cuento Bueno, en las playas Eso ya es un En las playas Como te emboves Como tú te emboves En las playas Y vayas buceando Hoy me voy a nadar Y me voy a ir Te emocionas Te emociones Y te lias a nadar Así como un tipo Jifu Cana Por ahí La bravilla Con toda su emoción Que no ha nadado nunca Nada más la piscina Que se compró De plástico De Carrefour Y te pone en la Que viene una olita Tú así No pone a nadar Y ya cuando ya Veis que no da pie Entra una gana Que se ha hecho un muñeco Y ya está bien Sí, hombre Más de un muñeco Se han encontrado En las playas Que a mí me la han contado Que a mí me la han contado Que a mí me la han contado Cuidado que va buceando Y dice Que asco Y se le echa un arga Un arga no Está en contra el muñeco Eche Que asco Por Dios ¿Quién hace eso? Por Dios Hay gente que lo hace Ay madre mía Las necesidades Las necesidades De los huequecitos Que tenemos en el cuerpo Hay que echarla En los cuartos de baño No, por favor Irse a los baños Públicos Por favor Dice no Vamos a hablar en plural Vamos Vamos Vámonos a los baños Públicos Por favor Siempre Porque vas nadando Y cuando te das cuenta Te ha pegado Un muñeco en la cara ¿Qué? Leche Te vas nadando Y dije Uy Me has rozado pescaíto No pescaíto y gordo Que te has rozado Pescaíto Es mala leche Te ha dado Toda la frente Ya pues ya Cambiada totalmente De ropa Con mi moño O sea Hay bien plantado Niña Me voy a hacer Un cafelito Son las 3 de la tarde 40 grados En Sevilla Que no te digo nada Pero niña Yo soy así No lo puedo remediar Lo siento Quiero decir Que aquí en casa No hace ni chispa de calor No hace calor Es fin de semana Nos podemos permitir Poner aire acondicionado Por la tarifa La tarifa baja De la luz Y Me voy a poner a pintar ¿Vale? Voy a Como estoy diciendo Me estoy haciendo el cafelito Me lo voy a tomar Para coger energía Y Voy a pintar la entrada Voy a pintar la entradita Sé que dice Que lo recorte Nada más Que ya le dará E con el rulo De eso nada Niña Que me voy a dejar Yo La nevera De eso nada Yo que me voy a poner Recortar Y voy a dejar eso Así Vamos Ni que yo estuviera Loca ahora Aquí lo que se empieza Se termina Ahora Eso sí Con tranquilidad Sin prisa Sin agobio No tengo a nadie Detrás mía Que me corra No tengo O sea Que lo voy a hacer Tranquilamente Que si tardo una hora En pintar la entrada Una hora Como si tardo Dos días Me da igual Pero habitación pintada Hecha Y terminada Y hasta que esa habitación O sea La entrada ¿No? Por ejemplo En este caso No esté terminada No me voy a otra Porque tengo a los niños Aquí en casa Yo no me puedo permitir Detener todo el piso Embardascado De eso nada Quiero decir que tengo Todo mi piso Recogido ¿Vale? Simplemente Para meterme en la entrada Y pintar Y nada ¿Qué más deciros? Que no es ni la primera Ni la última vez Por supuesto No va a ser la última Que empiezo Y me pongo a pintar sola Ya lo he hecho En otras ocasiones Lo he hecho también En mi trabajo Que normalmente Yo voy a una casa A trabajar A Reina Mercedes Aquí en Sevilla Que bueno Ya le he pintado Varias veces Pues los balcones Un patio grande Que tiene O sea Que no es ni la primera Ni la última vez Y en mi casa Pues prácticamente Casi todos los años Sé que me ayudan Lo que pueden Y lo demás Lo pinto yo ¿Vale? Yo lo único Que sí quiero Que sé que me ayude Y me ayudará Será al salón Porque el salón Pues bueno El techo del salón La verdad Me cuesta bastante A mí Me va a costar bastante Si lo tuviese que hacer sola Así que el salón Lo haremos entre los dos Si no el lunes Si no el lunes Y el martes Hoy voy a hacer eso Si me da tiempo A terminarlo Perfecto Que no me da tiempo A terminarlo Pues lo terminaré mañana Si me da tiempo A terminarlo Pues mañana Ya me pondría Con el techo De la cocina Y las llagas De la cocina Que eso ya lo veréis ¿Vale? Lo que le hago A las llagas De la cocina De los azulejos Y todo hecho Hoy no me he dicho La entrada Así que venga Manos a la obra Vale Pues ya tengo aquí El cubo Para el rulo preparado El bote Para los recortes El cubo La fregona Este mueble tapado Ya que este mueble Pues bueno No se puede quitar Porque va atornillado A la pared Así que tendré que pintar Alrededor Es lo que hay Sin más ¿Vale? Y el palo Con el rulo Y la silla Para montarme Para hacer los recortes Porque Con la Con la escalera Me va a ser más Niña Más torpeza ¿Vale? Y como con la silla Llego perfectamente Pues con la silla Más torpeza Más torpeza Gracias por ver el video. Bueno, bravillas, pues ya pintado está, ¿vale? Lo que queda es limpiarlo nada más. He tardado horas y 20 minutos en pintar toda mi entrada, poquito a poco, con cuidadito, porque yo soy muy meticulosa con las esquinitas, todas estas cosas, ¿vale? Perdonad las pintas y las fachas, pero niñas, es lo que hay. Así que bueno, ya voy a limpiarlo y cuando termine os muestro cómo ha quedado. Y yo despido aquí ya el video porque me quedo haciendo un par de cositas más, que me queda... que tengo un lavavajillas ya limpio para recogerlo y tengo una lavadora de toallas para atender. Así que ya despido aquí el video. Muchísimas gracias un día más por haber estado con nosotros. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!